Hola, soy Iziar Miranda, actriz y autora de la colección Miranda, y es un placer y un honor para mí formar parte de las Jornadas de Delvives. Estoy deseando encontrarme con todos vosotros y vosotras y poder charlar, charlar de coeducación, de cómo debemos devolver todas estas heroínas a la historia y a las clases, para que nuestras niñas tengan referentes. Para mí, vosotras sois esas super heroínas, o esos superhéroes, capaces de plantar el germen de lo que nuestras hijas anhelarán ser en un futuro. Yo confío mucho en la educación y me gustaría hablar con vosotros de todo esto. ¡Os espero!